Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Martes y la etiqueta SF Narcoaviones habla de, bueno, estas avionetas que terminan abandonadas en algunas pistas clandestinas. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Qué está pasando con el tráfico de drogas y qué sucede al momento de que las autoridades llegan a esos lugares y muchas veces las comunidades pues no apoyan del todo a las fuerzas de seguridad? De eso hablaremos esta noche en el programa. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF Narcoaviones. Para profundizar en el tema, tenemos en el estudio esta noche a Ronaldo Leibales, investigador del CIEM. Gran Ronaldo, ¿Cómo está? Buenas tardes. También nos acompaña el coronel Juan Carlos de Paz. Él es encargado de transmisiones militares. ¿Qué tal, coronel? Buenas noches. Buenas noches. Y por este lado, nuestro analista, Estuardo Zapata. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Yo sé que este tema te gusta mucho, has leído mucho de lo que sucede, cómo son estos, este modus operandi muchas veces de las estructuras criminales. Estuardo, mencionabas antes de iniciar el programa los informes de Insight Crime que nos detallan cómo es esta operación de las, de los narcoviones, de dejar estas avionetas muchas veces abandonadas, en algunos casos incineradas, en el traslado de productos ilícitos. Estuardo. Tenemos que empezar por ver todos los informes que tenemos, información, por supuesto que existe y creo que en un modelo que hasta ahora estamos conociendo, pero que ya es viejo, este no es nuevo, da todos los mapas y todo, que por ejemplo tiene el Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, y que ya está la versión 2019 disponible para todos. Y, por ejemplo, lo que ha hecho también, por ejemplo, Insight Crime, lo que ha hecho el Wilson Center, todo lo que se ha dado en estudiar narcotráfico, ha habido cambios, ha habido cambios. Primero, aunque ya lo sabíamos, cada vez más y más vemos, y eso lo ve uno en los mapas, la procedencia de las avionetas, eso es muy importante, las avionetas del lado de Caribe, de Venezuela. Esa es una de las cuestiones que siempre ha llamado la atención, pero ahora más. Y, por supuesto, que para Haití, para las islas, para todo lo que va hacia Europa, porque, miren, el narcotráfico no solo va a Norteamérica. Es un gran mercado, pero Europa también es un buen mercado para esto. Segundo, Guatemala queda exactamente en esa posibilidad de intercambiar, de pasar de aéreo a terrestre o marítimo, ¿verdad? Toda esta posibilidad de meter en Estados Unidos, para Estados Unidos, que es como se ha medido desde que sale de un país, por ejemplo, se han hecho los cálculos que sale de Perú o sale de Colombia, y como va aumentando el precio conforme va avanzando más en Estados Unidos, y se ha medido hasta por cantidad de millas, ¿verdad? Ahí llega un punto en la frontera con México y Estados Unidos que automáticamente casi cuadruplica el precio. Y tercero, el narcotráfico no es posible si no hay una estructura estatal que lo soporte. Eso está comprobadísimo, no solamente aquí, sino lo que se ha estudiado en Asia, en Europa, es que, por ejemplo, Moisés Naim, en Ilícito, ese es uno de los grandes libros precisamente para estudiar estos fenómenos, en realidad se ve cada vez más esas estructuras estatales que tienen que dar. Y nosotros en Guatemala, por ejemplo, ponimos mucha atención a quienes iban a ser los alcaldes electos en el área fronteriza. Sí. Porque los alcaldes electos en el área fronteriza, pues, ya no hay mucho que decir, ¿verdad? Cómo son apoyados, o equipos de fútbol, para ponerlo más sencillo, ¿verdad? Lugares donde hay ausencia del Estado. Sí, y mucha ausencia del Estado, pero mucha presencia de... Cualquier vacío del Estado lo va a llenar alguien y generalmente lo va a llenar aquel modo de crimen que tiene más recursos, sea narcotráfico, sean coyotes, sea contrabando. Coronel de Paz, ¿qué hacen las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se detectan estas avionetas que muchas veces incursionan en el territorio guatemalteco para transportar este tipo de drogas? Hay que recordar que en el año 2008, pues, se adquiere, se empieza un proyecto, que era el proyecto del Comando, Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia. El C4I, que se publicitó mucho en aquel tiempo y fue, si no, hasta muchos años después que se logró recuperar para el Estado de Guatemala la capacidad de contar con radares primarios. La importancia de entender que un radar primario es aquel radar que va a detectar a cualquier aeronave que surque por los aires nacionales, aunque esta aeronave no desee ser detectada. Esta capacidad permite determinar, y dependiendo de la ubicación estratégica en la que están ubicados los radares que actualmente cuenta el Comando de Defensa Aérea del Ejército de Guatemala, pues permite detectar estos vuelos ilícitos. Toda aeronave que surca los espacios nacionales debe presentar un plan de vuelo, debe estar identificada y debe cumplir todas las normas que están establecidas. Cuando una aeronave no está cumpliendo esto, pues es detectada y se le hace un seguimiento. Esa es la capacidad que tiene el Estado de Guatemala actualmente. ¿Algunos departamentos en donde ustedes han notado más actividad de este tipo de avionetas que quieren transportar productos ilícitos que tratan de no ser detectados por los radares? Sí, ellos toman varias acciones para evitar ser detectados y lo que se puede ver en un patrón en la parte del Pacífico, en el sur de Guatemala y también en el Petén. Y generalmente están muy cerca de las fronteras que les dan la posibilidad de poder llevar lo que lleven. Porque aquí es bueno hacer puntual en que no necesariamente estamos hablando únicamente de narcotráfico, es lo que puedan llevar. Recordemos que el crimen organizado transnacional pues tiene varias facetas. Una de ellas, quizás la más violenta, sea el narcotráfico, pero hay otras que también, como lo mencionó Estuardo, en el libro de Moisés Naim dicen que, por ejemplo, el contrabando y la falsificación reporta más ganancias que el mismo narcotráfico. Entonces, ahí pueden llevar cualquier cosa, lo que sea. Rolando, ¿cuáles son las características de este tipo de actividades? ¿Cómo se ha estado desarrollando en el país y qué modificaciones se ha presentado en los últimos años? Bien, hemos visto, según los estudios que se han hecho, que ha aumentado, en este caso, la producción de cocaína, principalmente en Colombia. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se da seguido de esto? Mientras más producción hay, hay más tráfico de drogas y también implica que hay más confiscaciones de este producto. ¿Qué ha cambiado de aproximadamente 10 años para acá? Es sencillamente un aumento, un aumento en el tráfico de drogas y cómo es que se han movido desde Sudamérica y cómo han logrado pasar. Hay casos que se han visto que no es sólo Guatemala que está comprometida en el tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Sí, pero, sin embargo, nosotros tenemos un dicho ya que lo queremos acuñar, que dice que todas las rutas llevan a Guatemala. ¿Verdad? ¿Por qué Guatemala está preciado en el trayecto de la droga o de los productos ilícitos? Por el tema geoestratégico. Por eso decimos pasan, porque tienen que pasar forzosamente por Guatemala. No todos se dirigen exactamente así, porque pueden partir de Venezuela, de Belice, de la misma Centroamérica. Hubo un caso más o menos reciente que una aeronave que transportaba droga se detuvo en Costa Rica. Se estuvo siete minutos. Esos siete minutos le dieron tiempo para que pudiera bajar algo, subir algo, lo que haya sido. Pero, más sin embargo, se fue. Llamémosle rápido, porque siete minutos es un corto tiempo. Porque un avión, una avioneta también, de la Guardia de Seguridad de Costa Rica, recibió el aviso. Y el aviso fue informal, de que esta aeronave estaba ahí. Entonces despegó y salió. Pero después cayó, cayó aquí en Guatemala, ¿verdad? Seguramente no le dio tiempo de echar combustible o no le dio tiempo de algo, pero cayó aquí. Ese es el recorrido que hizo esta avioneta. Entonces, precisamente de lo que hablaba el coronel Paz, es que sí se necesita un control. Un control bastante estricto. Nosotros decíamos, hace rato, cuando se compraron los radares, que mencionaron, que eso era un fenómeno en el cual teníamos radares en Guatemala ya y que pudieran estar activos. Ajá, ¿verdad? Pero no contábamos ya con la Fuerza Aérea que pudiera darle seguimiento a esto, porque no es solamente el radar. El radar nos va a decir lo que antes no nos decía nadie. ¿Qué pasaban y pasaban los aviones? Ese fenómeno se ha dado también en la Argentina. A pesar de que es un país mucho más desarrollado que nosotros, les han pasado las aeronaves encima y no se han dado cuenta. Y se han podido dar cuenta, pero cuando le avisan a la Fuerza Aérea, esta avioneta ya desapareció. Desapareció. Y ya no pueden darle seguimiento con ninguna nave por razón de fronteras. Vamos a la primera pausa. Continuamos hablando de este tema, también las pistas clandestinas. Y también el comportamiento de las comunidades cuando las fuerzas de seguridad llegan a buscar estas avionetas abandonadas. Muchas veces los pobladores obstaculizan el trabajo de las fuerzas de seguridad. ¿Qué está pasando allí? De eso vamos a hablar al volver. Continuamos en Sin Filtro. Estamos hablando de los SF narcoaviones. En el bloque anterior hablábamos un poco del fenómeno del traslado de estos productos ilícitos. Algunos de ellos son drogas, pero pueden ser otro tipo de productos. Y cómo estos aviones incursionan en el espacio aéreo guatemalteco y los radares que los identifican. Pero ojo, también hay un momento clave que es cuando aterrizan este tipo de aviones, avionetas. Necesitan un espacio para descargar o cargar el producto que traen. Y hablamos entonces de las famosas pistas clandestinas. Volar sobre el área de Petén, sobre todo, ¿verdad? A quienes nos gusta la arqueología, pero se puede llegar uno solo por aire y uno va viendo y hay casi un cementerio. O se ve la silueta de la avioneta que ya fue copada por la maleza, ¿verdad? Y de hecho, hablabas de los reportes del Inside Crime hoy, es interesante. En Honduras se estudian una relación entre tala de árboles, entre destrucción de bosque y narcotráfico. Muy interesante, yo les recomiendo, está en Inside Crime, el presidente fue publicado hoy. Y nosotros, pues, parecerá nuevo, pero para nosotros en realidad ya es muy antiguo. Petén, de hecho, mucha deforestación de Petén se da a partir de gente de comunidades que llegan, toman el área, como son áreas estatales o tierras estatales, las toman, y bajo aquel principio de lo que es de todos no es de nadie, entonces quien lo agarre primero se lo queda, ¿verdad? Y talan, y en teoría es el avance de la frontera agrícola o la necesidad de tierra, pero ahí hay una oportunidad, por ejemplo, para narcotráfico en ver eso. Pero es curioso que ahí en estas zonas fronterizas no solo se ve narcotráfico, ahí, como decía el coronel de Paz, se ve otras cosas. Miras, hay gente de nacionalidades que uno dice, ¿ya qué hora salieron? O ¿de dónde salió esta nacionalidad? O sea, también hay trasiego de personas, de armas, de contrabando, hay tantas. Y como que todo ese, como que de todo eso, como que la más visible, porque en realidad la más sonora forma de ilícito es precisamente el narcotráfico. Regresamos un poquito a Guatemala y nosotros, aunque no tenemos esa producción del área, digamos, de cocaína o como en el sur, ¿verdad? Y ha crecido, y también ha crecido el consumo en los países que compran la cocaína. Los países que compran la cocaína, Estados Unidos, por ejemplo, también están teniendo otro problema y son los opioides. O sea, las drogas que son recetadas por doctores, que son drogas legítimas, son medicamentos, pero que ha habido toda una tendencia. Y cuando regresamos a Guatemala, es curioso que nosotros ahí sí estamos en producción, que es producción de amapola. Obvio, de mucha incursión del lado mexicano, las tierras de aquí, de Guatemala, del lado de San Marcos, sobre todo, son muy buenas. Siempre se compara con Afganistán y otros niveles de producción, pero son tan buenas que en realidad lo requieren. Y la pregunta subsiguiente, el tema subsiguiente que hacías, que para mí sí es muy importante, es las comunidades. Para las comunidades es una decisión económica. Porque estás describiendo, Cabal, esa relación que comienzan a tener las comunidades con este tipo de estructuras, como el cultivo de este tipo de amapola. O la tala, para hacer una pista, pues, protegida en teoría por la comunidad que necesita tierra y campesinos y todo el... O sea, alguien les encarga de hacer eso. Sí, hay alguien que está atrás de eso, y yo hasta tengo una teoría, que cada vez que hay bochinche y tapan 24 puntos en los grupos que se dedican a bloquear carreteras y todo eso, en ese tiempo estoy seguro que si tuviésemos más información, habría un pico de trastiego de drogas en Guatemala. Porque esa es una oportunidad enorme. Si algo tienen los narcotraficantes es que son unos estrategas natos. Entonces, para ser narcotraficante necesitas primero ser estrategas. Y no empiezan con las grandes cosas de narcotráfico. Han empezado con pequeños y así han ido creciendo. Y por eso es que las otras formas, el contrabando, el contrabando de gasolina, luego van viendo que se puede más con lo otro, que es más pequeño y cuesta más dinero. Entonces, van subiendo en los niveles que ya arma más difícil o que tras cegar personas, aunque dé más dinero, es más difícil. Entonces, van cayendo en este nivel. Por eso es importante ver también cómo van entrando, pero al mismo tiempo, digamos, el proceso de ingreso, pero al mismo tiempo, el nivel de apoyo que tienen las comunidades. Y digámoslo como es en Guatemala. Y a ver, por favor, coronel, de retaluleo fue un gran problema. De hecho, ni ejército ni policía pudieron al final. Creo que el ejército se retira al tercer día, pero hay una protesta de la comunidad protegiendo el activo, protegiendo el bien del narcotráfico. Cuando detectan estos aviones, coronel, llegan al lugar las fuerzas de seguridad, pero se topan con esta resistencia. ¿Qué hacen? Hay varios protocolos que ya están establecidos. Hay el empeñamiento de la fuerza. Las unidades militares tienen exactamente las instrucciones del mando para proceder ante esas situaciones. Una de las acciones que se han tomado específicamente es, pues, obviamente evitar el conflicto. Lo que se ve es que hay un tipo de interés, una disuasión en que las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad pública, pues, no lleguen a los lugares. Y, pues, se buscan otros métodos, otros mecanismos. En este caso, tenemos, afortunadamente, ya varios helicópteros. Se pueden movilizar tropas vía aérea para llegar. Pero sí se ha observado que esa situación, y lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para evitar la confrontación y cumplir con la misión, que es evitar que se viole la soberanía del espacio aéreo. ¿Esta resistencia que a veces muestran las comunidades permite o ayuda, tal vez, a los tripulantes o a quienes cargaban o descargaban este producto de las avionetas a salirse con la suya? Mire, las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico tienen a su disposición una gran cantidad de recursos económicos. Y eso es lo que les permite a ellos comprar voluntades, comprar comunidades que se conjugan con la gran necesidad de las poblaciones que se encuentran en el área, que ellos han escogido para llevar a cabo sus actividades. Y que definitivamente, pelear contra eso, ellos inclusive tienen acceso a armamento de muy buen calibre, digamos, a armamento sofisticado. Y ellos no se están preocupando por decir, vamos a hacer una licitación para comprar armas, sino que ellos lo tienen a su alcance. Entonces, lo que se observa y lo que se busca siempre, como le digo, las instrucciones del empeñamiento de la fuerza es evitar la confrontación, porque las personas están convencidas y pues hay un nivel ahí de protección. Es un síndrome tal vez como el de Robin Hood, ¿verdad? Que esas personas llegan y invierten y que les dan. Entonces, ellos lo que buscan es protegerlos. Evidencia esta resistencia de las comunidades, un abandono de parte del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? Entonces, para ganarse nuevamente a estas poblaciones que pareciera ayuda a estas estructuras en su qué hacer. Esto hay que verlo como fenómeno social, apegado a la criminalidad. ¿Por qué razón? Las personas que están ahí normalmente son aldeanos que se dejan, por decirle así, seducir de lo que ellos les ofrecen, pero hay que tomar en cuenta de que la necesidad los obliga, ¿verdad? Porque la gente, para ellos, no están haciendo o no se dan cuenta de que hacen apología del delito. Y sencillamente para ellos es un trabajo. Les ofrecen cuánto por día que les den, por decirle un número, 25 quetzales por estar ahí y proteger la carga que lleva la avioneta, entretener, o mejor dicho, no dejar pasar a las fuerzas de seguridad. Y a cambio de eso, ellos reciben una cantidad de X de dinero. Entonces, para ellos, su necesidad les hace pensar de que realmente están haciendo un trabajo. ¿Cómo se puede persuadir a las poblaciones, a las comunidades, de que están, como usted lo mencionaba, Rolando, haciendo una apología del delito? Sí. Eso se está haciendo una propuesta por parte del CIEM. Se presentó hace un mes aproximadamente, donde se quiere definir, o mejor dicho, están dándose algunos consejos y se presentó un trabajo en el cual el próximo gobierno que pueda entrar, si decide tomar en cuenta esta política, se le llamó así, política para contrarrestar el narcotráfico, es decir, el tráfico de drogas. Y eso contempla ya varios puntos. Dentro de los puntos esos, que son fortalecer a las fuerzas de seguridad, fortalecer a las instituciones, un punto esencial es la coordinación que deba existir entre todas las instituciones que participarían y que actualmente participan en eso. Pero estamos trabajando con un animal de tres o cuatro cabezas que actúan separados. Entonces, la idea que se quiere cimentar y que la tomen es la coordinación, un esfuerzo común y un presupuesto que sea directamente para este esfuerzo de contrarrestar el narcotráfico. Dentro de eso, viene el punto de la acción social. Una perspectiva social. Una perspectiva social, exactamente, de eso se trata. Y está plasmada en esas recomendaciones, que es de tomarla en cuenta. Desde el aspecto de la producción que hablamos, usted lo mencionaba, de San Marcos, Lixiguán, por ejemplo, no se ha podido durante mucho tiempo, eso tiene más de 10 años de estar no solo en este cultivo de droga que reciben el insumo o el dinero de los narcotraficantes mexicanos. Ellos siembran la amapola, le sacan el producto. Mientras no haya una alternativa de sustento, de desarrollo y de producción, van a continuar los pobladores atendiendo ese trabajo. Porque no tampoco basta con sustitución de cultivos, sino que tiene que ser un esfuerzo completamente integral de Estado, de Estado y sociedad. Y trabajar en esta vía también del otro aspecto que se mencionaba, que es el inculcarle a la gente, educar a la gente de que es delito lo que están haciendo y formarles o reforzarles la honradez o las buenas costumbres para evitar que caigan en eso. Pero a la par debe ir el cambio, sustitución de cultivos, todo un aparato gubernamental de todas las instituciones que vayan y hagan lo que nosotros calificamos como fórmula para contrarrestar no solo el narcotráfico, sino que la criminalidad común y el crimen organizado en general, que es la palabrita que todos sabemos que existe, pero que pocos la usamos, que es el desarrollo. Es el desarrollo, es la única de las fórmulas que van a ayudar a evitar que la gente se arriesgue y caiga en estos riesgos. Y se ponga de lado del crimen organizado. Coronel de Paz, hablamos del enfoque social, la necesidad de construir alternativas de desarrollo para las comunidades, pero también el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Usted nos hablaba de radares, pero ¿qué es lo que hay a futuro para fortalecer al ejército en esta tarea de resguardar, evitar que se viole la soberanía, el espacio aéreo guatemalteco y evitar que estas estructuras criminales sigan surcando los cielos? Me responde luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro a la etiqueta de la noche, SF Narcoaviones. En el bloque anterior le preguntaba a Coronel de Paz ¿cómo está el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad? ¿Nos está ganando la carrera en tecnología, en armamento, el crimen organizado? ¿Cómo está haciendo el trabajo el ejército de Guatemala? Muy bien, tenemos que observar que desde el año dos mil dieciséis que entraron en funcionamiento operativo los radares se ha incrementado la cantidad de ilícitos que han sido decomisados. Sin embargo, cuando se concibió este proceso del comando y control y comunicaciones SC4I pues hace falta algo. Se han logrado éxitos pero se podrían tener más éxitos si lográramos cerrar el círculo que es se detecta la aeronave se intercepta y se interdicta ¿qué es esto? Se le puede dar seguimiento para obligarlos a abandonar el espacio aéreo o aterrizar no donde ellos quieran sino donde nosotros podamos llevar a cabo el registro de la aeronave y entonces ese proceso no está completo. Lo que se necesita entonces es adquirir esas capacidades para el estado de Guatemala de una forma digamos progresiva porque obviamente esas capacidades pues no son algo que se puede adquirir tan fácilmente cuestan mucho dinero sin embargo el éxito que se ha logrado hasta ahora a pesar de no contar con eso pues habla muy bien de que vamos en el camino adecuado porque el entrenamiento que reciben las unidades de aire mar y tierra pues ha sido lo suficientemente bueno para que si comparamos con años como en el año 2000 que se únicamente se incautaron 200 o 300 kilos de esta droga comparado con lo que se lleva a esta fecha pues no tiene ni siquiera comparación entonces adquirir esas capacidades nos va a permitir a nosotros ser más exitosos y evitar que el crimen organizado internacional a través de la faceta del narcotráfico siga afectando la gobernabilidad y gobernanza de nuestro país ¿este fortalecimiento bueno es un tema presupuestario es un tema de voluntad política es un tema de planificación y un tema también de planificación obviamente financiero eso va amarrado con todas las acciones que se quieran tomar en cuenta recuerde por ejemplo que en el plan Colombia se invirtió casi un billón de dólares en Colombia sin embargo en el momento que tuvo su auge pues ellos lograron una gran cantidad de éxito sin embargo eso ya no continuó y ahora ya pues ya va decreciendo ese éxito en el sentido de que ha aumentado la producción de ilícitos desde Colombia cuando hablamos y me lo mencionabas en el bloque anterior alianzas se tejen estructuras redes entre comunidades pero también poder local y eso es un tema que también hay que analizar por supuesto el poder local es fundamental yo por eso decía que había que también dentro de nuestro análisis ya hace varios de varios programas es la entrada que han tenido los narcotraficantes a partir de alcaldías y digámoslo los narcoalcaldes no es un tema nuevo para nosotros los narcoalcaldes es un tema que ha estado en nuestra presencia política un llamado narcoalcalde primero que ya perteneció al narcotráfico no se vuelve narcoalcalde cuando está ejerciendo la alcaldía precisamente llega a ser alcalde por el poder la fuerza el dinero el apoyo comunitario segundo esa ausencia del estado en escuelas y iglesias y todo eso la empiezan a llenar aquellos digamos con pequeños regalos atención y asistencia que muchas veces no tienen parte de la autoridad central correcto y yo creo que ahí es donde está y digamos a mí en la parte social si me parece muy bien la propuesta pero yo creo que la propuesta como el crimen el crimen el organizado o sea y transnacional no es solamente narcotráfico o sea quitar el elemento narcotráfico hay que estudiar todos los otros fenómenos que rodean a la comunidad porque digamos hoy puede ser narcotráfico pero mañana puede ser contrabando y luego va a ser otra otra forma de criminalidad organizada y estructurada a partir de el poder que da el dinero en este caso mira de hecho nosotros tenemos ahorita en las elecciones que acabamos de tener en la primera vuelta elegimos un grupo de alcaldes coyotes que alcaldes que hicieron su dinero llevando trasiego de personas que es lo que dicen ahí que ese trasiego representa mucho más muchas veces que el mismo narcotráfico y que el mismo trasiego de armas las elecciones pasadas fueron un ejemplo evidente de como el crimen organizado permeó en agrupaciones políticas el reto que se tiene es ahora para digamos en la propuesta es entrarle a ese tema porque ese tema si es fundamental y está envenenando a las comunidades pero es que vamos a trasladarnos a otro tema es más que eso y la ausencia del estado en lo principal que es seguridad y justicia está muy lejos aquí un reto también para el organismo judicial la extensión y la cobertura que tiene que tener el organismo judicial la extensión y la cobertura que tiene que tener el ministerio público cuánto nos dijeron cuando entrevistamos a todos los candidatos los aspirantes no mayor del 15% si mucho se ha incrementado al 20% de cobertura del ministerio público con la exclusividad de la investigación y además también la capacitación de que muchos no se atreven a investigar cuestiones de narcotráfico porque es peligroso y aquí el otro elemento que tenemos que decir y llamarlo por su nombre es Estados Unidos Estados Unidos ¿por qué estamos nosotros hablando de esto? porque Estados Unidos es básicamente el más preocupado dentro de la teoría del GPS del gobernanza verá la prosperidad y la gobernabilidad y la seguridad el GPS como yo le puse ya por es la guerra contra las drogas es uno de estos y cuánto tiempo tiene la guerra contra las drogas y parece que no avanza porque si crece la producción ¿a dónde se dirige la mayoría de la droga? y sí es también el consumo pero que digamos si vemos que como decía el coronel va se quita el plan Colombia pero es que Colombia tampoco puede depender toda la vida del plan Colombia nosotros no podemos depender toda la vida de la ayuda financiera internacional eso nadie ha progresado por ayuda financiera internacional Estados Unidos es un elemento es un jugador es un stakeholder muy importante en esto si no el más importante y tiene que tener esa compañía digamos no solo a nosotros sino en Triángulo Norte porque para migración si a los temas de migración somos Triángulo Norte ¿verdad? pero para este tipo de temas para este tipo de temas aquí es donde nosotros tenemos que ver y si quieren seguir pues creo que hay procesos que se pueden hacer pero al final creo que es más el apoyo al Estado es más el apoyo a la presencia de que digamos programitas pequeños de desarrollo que tienen poco impacto bueno se une a nosotros en este set de Sin Filtro Oscar Pérez Figueroa es director de prensa del Ministerio de la Defensa ¿qué tal? Oscar ¿cómo está? la pregunta que nos hacemos acá es el trabajo del Ministerio de la Defensa en conjunto con otras fuerzas de seguridad del Estado en el combate al narcotráfico ¿cuál ha sido el trabajo que ustedes han realizado? ¿cuáles han sido también los limitantes que se tienen en este momento? porque cuando hablamos de combate al narcotráfico lo mencionaba Estuardo también hay que hablar de las rutas de tránsito las mismas las que nacen desde Colombia hasta Estados Unidos pero si hacemos una reflexión ¿cuáles son las limitantes del ejército? ya nos decía el Coronel de Paz esta lucha por la tecnología por el fortalecimiento de las herramientas para interceptar las naves pero ¿qué otras limitantes tiene Guatemala para combatir el narcotráfico? bueno realmente si hacemos la comparación como lo dijo ya el Coronel de Paz el crimen organizado no hace licitaciones ni obedece fronteras no está pidiendo permiso para nada únicamente lleva sus acciones a los lugares donde los necesita con la organización necesaria el armamento y el apoyo incluso infiltrando o corrompiendo autoridades donde sea entonces en este aspecto las limitantes del Ministerio de la Defensa Nacional y sus tres fuerzas en el ejército prácticamente vienen de un proceso de deterioro y falta de mantenimiento del equipo con el que se contó y también aunado a la vida útil que tuvo en algún momento el equipo bélico en los inventarios que posee el ejército una de las principales limitaciones es de que no se entiende perfectamente por parte de la sociedad que lo que se adquiere es para la defensa del Estado que hay un libro de defensa que promueve una seguridad antropogénica antropogénica le hablamos a que el ser humano es el centro de esa protección y esa defensa que se va a implementar pero tanto tiene derecho o seguridad el ciudadano que la recibe como el ciudadano que voluntariamente se enlistó en el ejército para proveer esa defensa para el resto de la sociedad es una comprensión muy limitada la que tiene la que tiene la sociedad entender esa parte la defensa no es tarea de una institución es tarea de toda la sociedad en conjunto y de la forma en como está organizada el Estado para responder a las necesidades de su población luego está la parte de la falta de recursos materiales que vienen de un proceso que es poco entendible de acuerdo a la nueva ley de contrataciones se han estado haciendo todos los esfuerzos para cumplirla pero siempre esta ley tiene algunos vacíos que no dejan interpretar muy bien los procesos y conste que el ejército no está recurriendo esta administración ministerial no está recurriendo en ningún momento al secreto militar en ningún momento se están llevando la adquisición de recursos por los caminos correctos y también se hace camino al andar porque son procesos nuevos que se tienen que comprender pero también tienen que ser acompañados no solo por defensa sino por la Contraloría General de Cuentas por la Comisión propia de Defensa del Congreso de la República cuando entendamos eso no vamos a tener mayores limitaciones todos vamos hacia un objetivo de defensa que se traduce en estos tiempos en cinco grandes amenazas el narcotráfico el tráfico de personas el contrabando el tráfico de órganos también el tráfico ilegal de armas de fuego que si puedo aportar algo ¿por qué pasa todo por Guatemala? porque las corrientes marítimas el espectro electromagnético y el territorio continental todo lleva converge en este punto geográfico donde nos ubicamos pese a todas las limitantes que ha mencionado tema incautaciones cifras ¿cómo vamos cómo cerramos estos meses? Sí, claro muchos se preguntarán por qué el ejército está involucrado en este tipo de operaciones contra el crimen organizado básicamente tenemos compromisos de estado adquiridos a través de convenios además hay artículos mandatorios que no están preguntándole al ministerio de la defensa qué hacer sino que hagan y es el responsable de la defensa interior y exterior en los espacios aéreos y acuáticos el ejército de Guatemala ha entregado a las autoridades competentes 43 toneladas de cocaína desde enero de 2016 hasta el día de ayer son 46 toneladas que se han logrado poner a disposición de las autoridades ¿por qué lo hace el ejército? porque si bien es cierto el año antepasado y el año pasado tuvimos bastante éxito en las incautaciones hechas en el mar porque se hizo y se identificó ahí el escenario por el cual se estaba moviendo con todos los recursos limitados que se tuvieron el presupuesto limitado pero la voluntad inquebrantable de nuestras fuerzas navales lograron esos esos números esos números al ver el crimen organizado esta modalidad de que se le está combatiendo efectivamente en el mar los espacios aéreos le pertenecen también por mandato constitucional defenderlos al ejército de Guatemala y es ahí donde estamos limitados pero seguimos en la voluntad de dar buenos resultados no podemos alcanzar un Ferrari con una motocicleta y eso es lo que tendríamos que entender de que un jet o un avión turboélice no va a ser capaz de ser alcanzado por un helicóptero sin embargo las últimas dos semanas se ha dado el fenómeno de avionetas pequeñas han sido detectadas y con un oportuno despliegue de aeronaves se les ha dado alcance en una diferencia de media hora y ahí está el resultado nuevamente más incautaciones vamos a la pausa y regresamos con más de este tema regresamos a sin filtro la etiqueta de la noche SF narcoaviones estamos hablando de bueno todo el trabajo que está haciendo el ejército de Guatemala pero también las limitantes para interceptar este tipo de avionetas que transportan ilícitos nos decía el encargado de prensa del ministerio de la defensa bueno el trabajo que están haciendo los números de incautaciones pero que también hay una necesidad de fortalecer de buscar más tecnología de tratar de alcanzar a las estructuras de crimen organizado que muchas veces cuentan con mayores recursos ¿qué ha pasado Rolando con el ejército de Guatemala? pareciera que el tema de la modernización no termina de llegar ¿son los procesos de compra? ¿qué es lo que han sucedido? de hecho no ha llegado al ejército porque cuando se planteó la primera reducción que pasó de 52 mil y fracción cita a poco a poco hasta llegar a los 15 mil 500 entonces estamos hablando de una reducción ¿qué fue el resultado de los acuerdos de paz? pues el resultado de los acuerdos de paz fue el 33% ¿verdad? entonces no llegó a una cantidad tan baja como la que llegó después de la última reducción que se dio en el 2004 claro 2004 pero a raíz de esa de esa reducción que lo llevó al 72% de lo que era hubo un por decirle así un ofrecimiento pautado en el presupuesto que esa es una de las mejores formas de hacer las cosas de hacer que sin sin necesidad de estar sacrificando otras funciones del estado como es la nutrición la salud y todo lo que tiene que hacer el estado con su presupuesto se había normado ya presupuestariamente una partida de modernización esa era de 200 millones de quetzales durante cuatro años entonces con eso ya se pensaba lograr estabilizar al ejército en general porque incluía fuerza aérea incluía marina y también incluía fuerzas de tierra eso durante un cierto tiempo se planificó y se hizo de esa forma ¿no? pero ¿qué fue lo que sucedió? en el presupuesto estaba existía pero jamás dieron esa partida a pesar de haber sido un compromiso de gobierno nunca hubo plata en esa partida entonces la modernización quedó varada digamos la modernización quedó parqueada y como dice el coronel Pérez el material fue para abajo se lograba recuperar algo con lo poco que alcanza en el presupuesto que se llama una partida de modernización pero es chiquita ¿verdad? que no alcanza para los para las necesidades ahora y hablábamos en el corte de que muchas veces en estas operaciones pues también hay helicópteros que se destruyen que se pierden en estas misiones y que no se restablecen no se recuperan no se reponen y esto me hace recordar el tema controversial de los aviones Pampa o sea hay una necesidad de modernizar el ejército pero pareciera que en la planificación es donde se está perdiendo el norte aquí bueno hay una necesidad de modernizar hay una necesidad el proceso de modernización del ejército no se dio digámoslo como es no se dio y tenía no solo eso fue cuestión presupuestaria sino aquello que hablábamos anoche de voluntad política porque el que tiene voluntad política va a poner va a buscar el dinero los recursos y va a hacer lo necesario para que las cosas que se tienen en voluntad política funcionen el que no la tiene simplemente va a dejar que pasen hace una comisión y no pasa nada eso es uno dos el crecimiento del narcotráfico nosotros creo que lo estamos viendo y lo digo yo lo dicen los reportes más recientes empezó una digamos había bajado un poco pero volvió otra vez a crecer tanto por la producción de Colombia pero no solo la producción de Colombia sino también todas las nuevas rutas que se estaban buscando narcoaviones es una forma de submarinos ha sido otra de las formas curiosas cuando uno va a Colombia y le muestran los submarinos que hacen y contratan a gente especializada en submarinos para hacerlos digamos ellos decían que contrataban hasta alemanes para y luego también la parte la parte de tierra la parte pero hay que decirlo las autoridades aquí principalmente con el apoyo de Estados Unidos han tenido digamos algunas ideas y algunos grupos por ejemplo en Caiviles hay un grupo especializado de interdicción que son separados de Caiviles no tienen que ver nada con Caiviles pero están en el recinto en el terreno de Caiviles la policía nacional civil tiene el FIAT o la FIAT verdad que también es para interdicción entonces está eso pero como Guatemala empiezan tienen dos años de presupuesto y se caen y se quedan sin ni un centavo y entonces ya no pueden ya no pueden ya no pueden continuar y entonces si necesitamos lo que hay que buscar aquí sería el crimen siempre va como cinco o diez pasos adelante del Estado y las autoridades es empezar a ver digamos cuáles serían las nuevas formas que van a utilizar porque cuando es empieza a competirse con mucha tecnología entre las partes sucede algo que se ha visto en el terrorismo entonces los otros bajan de alta tecnología se baja a tecnología que digamos ya está ya está en desuso ya está afuera pero que para ellos es muy conveniente y todo eso no estoy diciendo no a la alta tecnología eso no se necesita pero hay que ver también todas las formas que se tienen que se tienen para esto y otra vez narcotráfico como ya mencionó el coronel Pérez no es el único esos cinco grandes brazos del pulpo de los ilícitos es muy importante llevarlos con narcotráfico solo tenemos uno y 46 hasta ahí 46 toneladas sería básicamente de cuántas es mi pregunta porque antes decíamos 12 toneladas y había fiesta porque sí 12 toneladas de 400 que pasaban por Guatemala creo que el cálculo ahora si no estoy equivocado presentado por el mismo informe de Estados Unidos estamos por 700 toneladas calculadas que pasarían por Guatemala entonces aún lo que se se incauta se conoce se detiene se interdicta y todo contra eso hay un gran número digamos de toneladas que sí pasó que llegó al punto final que por lo menos se fue para el lado mexicano ya los mexicanos hacen otra cosa y eso ya es cuestión mexicana pero como el narcotráfico no ve fronteras para Guatemala y México esa frontera no existe pero para el ejército y para la policía y para todos los encargados de esto sí existe no se puede pasar a no ser que haya un acuerdo entre ejércitos y yo creo que eso es lo que hay que entender también que hay limitaciones que el crimen organizado no tiene y no sólo de dinero no sólo cuestiones de fronteras sino también de cómo usan el dinero porque lo lo regalan literalmente las comunidades en ese caso el crimen organizado ha entendido que el tema es más regional y no por país sino que ellos ya tienen triángulo norte una de las lógicas de haber hecho triángulo norte triángulo norte es un invento de Estados Unidos el triángulo norte digamos así es es un invento de Estados Unidos para ver estratégicamente su vecino NAFTA CAFTA NAFTA es el tratado de libre comercio de ellos Canadá México Estados Unidos y México y el CAFTA es Centroamérica y República Dominicana en tratados de libre comercio con Estados Unidos esa frontera entre NAFTA y CAFTA es muy importante porque esa frontera se corrió claro coronel Pérez hablábamos en el corte cuántas avionetas abandonadas o incineradas han registrado ustedes y cómo ven este tipo de operaciones ha ido en aumentos está disminuyendo y efectivamente la plataforma de defensa radares ha detectado hasta más de 60 trazas o sea violaciones al espacio aéreo de ellas algunas surjan espacio nacional aéreo pero salen del territorio con otros destinos entre las que se han detectado acá ya en pistas son 30 llama la atención de que de esas 30 se empezó a agarrar una característica al principio no tan notable porque las incendian las dejan tiradas y nada más miraban restos de turbinas pero a partir de mayo ya empezaron a entrar hasta un número de 6 jets a territorio nacional quiere decir su velocidad su autonomía de vuelo quiere decir su capacidad de carga es mucho mayor y se dan ya 6 aterrizajes de esta naturaleza en territorio nacional se ve un incremento la verdad ahorita más evidente porque a mayor tecnología y a mayores recursos se ha hecho evidente este fenómeno pero tal y como lo mencionaba estuardo al principio sobrevolar la laguna del tigre en las partes norte de petén son cementerios enormes de aeronaves incineradas o escondidas incluso sumergidas por comunidades que con la palma de manaca que es muy característica de las selvas guatemaltecas en el norte con ese tipo de material natural esconden las aeronaves las poblaciones entonces si es un fenómeno reciente del cual hace variar la respuesta que debe ser integral tal y como se mencionaba hay un esfuerzo regional en el marco de la conferencia de ejércitos centroamericanos es muy importante conocer de que allí hay un eje que lucha contra las amenazas emergentes y tenemos los patrullajes de coincidencia en las fronteras Guatemala México Guatemala El Salvador Guatemala Honduras también tenemos patrullajes de coincidencia en la línea de adyacencia Guatemala Belice tenemos reuniones binacionales y trinacionales para tratar el intercambio de información y producir inteligencia para desarrollar operaciones en el contexto regional combinado en idioma militar o en términos militares pero realmente estamos haciendo un esfuerzo conjunto y un esfuerzo coordinado a nivel internacional Muchísimas gracias Coronel Pérez Rolando Estuardo por este análisis hay que seguir de cerca este fenómeno porque como ustedes lo mencionaban acá es un tema complejo y que va modificándose con todo el tiempo que transcurre y también que está pendiente el tema de la modernización del ejército y cómo se debe planificar esto fue Sin Filtro muchísimas gracias nos vemos mañana sin Filtro